Este libro de Ana María es realmente un trabajo monumental de gran valor por la amplitud y la profundidad en la cobertura del tema, así como por la multiplicidad de planos de análisis y de fuentes que terminan ofreciendo un rico material para la comprensión de la compleja evolución de la gestación del estado de bienestar y en general de la salud pública en Costa Rica. La obra de Ana María presenta una visión integradora de los procesos demográficos, sociales, económicos, políticos y saludistas que fueron perfilando la construcción del estado de bienestar en Costa Rica. El aporte principal de la obra de Ana María es que ofrece una visión a la vez comprensiva, integradora y muy detallada, con una amplísima cantidad de fuentes y datos. Esto hace que su lectura permita conocer las grandes tendencias de esos procesos, a la vez que ofrece a las personas interesadas particularidades de fenómenos específicos para explorar aspectos más puntuales del tema. La política social en Costa Rica es muy temprana. O sea, la política social, ya podemos hablar de política social con la ley de riesgos del trabajo, que llevó incluso el monopolio de los seguros.